Un sujeto que era perseguido por hombres armados fue asesinado en carretera libre hacia el Salto en la colonia Puente Viejo en el municipio de Tonalá. Tras la agresión a balazos, esta persona perdió el control del vehículo y se salió del camino, terminando por chocar contra una chatarrera. Testigos informaron que hombres armados descendieron de un vehículo sedán y comenzaron nuevamente a realizarle disparos. El hombre de aproximadamente 35 años de edad murió acribillado en el asiento del conductor al interior del automóvil que contaba con placas de la Ciudad de México. En el lugar trascendió que esta persona fungía como funcionario público federal, ya que vestía una camiseta de la Comisión Nacional de Seguridad. La escena fue resguardada por elementos de la Policía Municipal de Tonalá y Guardia Nacional. En el lugar, autoridades montaron un operativo para tratar de dar con los causantes. Sin embargo, hasta el momento del cierre de esta edición, autoridades no reportaron detención de alguna persona. Elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense trasladaron al hombre hasta los puestos de la morgue. En la escena quedaron esparcidos casquillos correspondientes a arma corta que fueron fijados como indicios. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal. Gracias. 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 Gracias.